Es una reunión que habitualmente la hacemos todos los años, acá justamente, y que tiene que ver con el análisis del año anterior muchas veces, analizando las cuestiones que se llevaron adelante en materia educativa, en materia de organización, de todas las actividades que desarrollan y de las necesidades. Pero también son momentos para fijar las posturas en visión de las políticas públicas, que esas necesidades sean atendidas, pero por sobre todo ser escuchadas por parte de la comunidad. Nos conocemos prácticamente todos, entonces hay una relación un poco más de confianza, rompiendo el hielo en lo que tiene que ver muchas veces con cuestiones que no se quieren exponer. Las exponemos a todas, las abordamos a todas, diciendo y asintiendo las cuestiones que todavía faltan por hacer y tomando la responsabilidad para luego, lógicamente, el año próximo poder resolverlas, en este tiempo poder resolverlas. Así que es una reunión importante que hace también al fortalecimiento de las comunidades. ¿Cuáles son las mayores necesidades que por ahí plantean los agoristas? Fundamentalmente, la cuestión que tiene que ver con la tierra, que también hoy se expuso, y claramente lo que uno les dice es, si nosotros no paramos acá en la cuestión de la división que se va dando año tras año, y van a diferentes lugares, vos vas resolviendo dos lugares y te van faltando diez. O sea que eso es una cuestión también de atendimiento, de entendimiento y de responsabilidad de ambos lados. Asumimos la responsabilidad, sí, de resolver aquellas cuestiones que todavía quedan para resolver, pero también le pedimos la responsabilidad de no seguir replicando comunidades a lo largo y a lo ancho de la provincia, sino que hay comunidades con una vasta extensión de dominios en su posesión que tienen pocos integrantes, y hay pocos integrantes en otros lugares donde no tienen dominio. Bueno, de eso también se trató la reunión, de una charla muy sincera en estas cuestiones, en el marco del respeto que impera justamente entre las comunidades y nosotros. Usted hablaba mucho del respeto que se tiene entre la comunidad y el gobierno, digamos, y de esa manera se llevó a cabo la reunión. Y de esa manera debe enmarcarse la política pública, yo creo que el respeto es lo primordial y lo que también cuando vos tenés respeto en ese marco se generan responsabilidades. No hay una imposición, sino más bien hay una... Se conjugan las ideas y desde allí sale un programa a cumplir, a cumplirlo con respeto, pero a su vez también a asumir las responsabilidades que le competen a cada una de las áreas. Bien, nosotros hoy pusimos nuestras responsabilidades, pero también pedimos a las comunidades las responsabilidades que le competen a cada uno de ellos. La escuelita está ubicada en el corazón mismo de la comunidad de Catuprú, instalada a unos 50 metros de la ruta provincial número 210, a 12 kilómetros del pueblo de San Ignacio y a unos 72 kilómetros más o menos de la ciudad de Posadas. Funciona acá de manera consecutiva desde el año 1995, fue fundada la misma por el padre José Mar, en ese entonces representante legal, fue por un pedido de las familias de esta comunidad. ¿Cómo funciona la escuela? La escuela funciona todos los días en el turno mañana, tiene un nivel inicial, tiene un primer ciclo que trabaja como grado acoplado, segundo ciclo, en cada uno de los salones los docentes se desenvuelen con un ADI. El ADI es el auxiliar docente indígena que trabaja como pareja pedagógica, acompañando y fortaleciendo la cultura a diario. ¿Cuántos alumnos tienen? 52 alumnos tenemos este año. ¿Son todos integrantes de la aldea? Son todos integrantes de la etnia en Bua Guaraní, en el año 2013 sí hemos recibido alumnos que no son de la cultura, también conocidos, llamados como yurubás, que son los no indígenas, pero este año tenemos solamente niños de esta comunidad. ¿La educación que se les brinda es similar a la que se ofrece en una escuela de ciudad, digamos? Por un lado sí, por un lado no. Es similar en cuanto a respetar los contenidos del diseño curricular, los contenidos pedagógicos, pero como no somos una escuela común, somos una escuela de IV, escuela de educación intercultural bilingüe, tenemos trabajar la parte pedagógica común, digamos, y respetar toda la parte de la cultura, el fortalecimiento diario, que trabajamos con las familias, con el cacique y con los auxiliares docentes indígenas. Esa es la parte, la parte distinta. Los contenidos sí se respetan y se dan lo que corresponde a cada ciclo, a cada grado, pero el resto de todo lo de la cultura se tiene en cuenta, no es como en otras en una escuela común. ¿Cuáles son las dificultades que por ahí enfrentan? Las dificultades a veces son muchas. Los días de lluvia, por ejemplo, por ahí tenemos dificultades para llegar, que uno de los tres puentes que no fueron levantados, muchas veces llegamos al lugar y no podemos cruzar hasta acá. Otras veces venimos a dar clases, por ejemplo, y ya estamos en la escuela y si al mediodía se nos crece el arroyo, que hemos tomado tantas fotos de eso, tenemos que esperar, por ejemplo, a veces media hora, una hora, que permita la correntada de ese puente que desborda cruzar. Y otras dificultades que por ahí también suele haber, algunas enfermedades en invierno, que los niños no pueden venir a la escuela, mandamos la tarea, tenemos una mamá que tiene dos horas y hace como un apoyo pedagógico, trabaja desde la cultura también y con ella les mandamos las tareas. Y a nosotros por ahí en algunos casos nos dificulta la lengua, pero por los años de experiencia ya sabemos desenvolvernos, hemos aprendido en el camino. ¿Y esto de la biculturalidad representa alguna dificultad, tal vez, para ustedes que no son miembros de la etnia guaraní? Sí y no. Sí, sí venía a trabajar, digamos, sin respetar, de manera atropellada, pero como nosotros desde el día que nos iniciamos ya nos dijeron cómo trabajar, siempre en base a la consulta, haciendo reuniones de padres, consultando primeramente al cacique, convocando a la familia, entonces se hace un trabajo bien integrado en el marco del respeto de ambas culturas. ¿De los chicos que salen de esta escuela, ves que siguen la universidad, algunos? ¿Cómo sigue la historia de la educación para ellos? ¿Cómo sigue la historia de la educación? Sí, hace poco nos estábamos cuestionando los docentes, que ya tenemos muchos, muchos años de antigüedad acá y hemos visto que nuestros exalumnos ya son padres de familia y envían sus niños acá. La mayoría de nuestros alumnos que terminan quinto año, que desde el 2013 es la primera promoción de exalumnos nuestros con quinto año, estudian en la Ruta 6 en la escuela Tachipo T. El señor intendente les facilita un medio de movilidad, todos estos años les facilitó para llevarla a la escuela. Ellos estudian de manera alternada, una semana en la escuela Tachipo T y una semana comparten con las familias y los que por ahí no participan del traslado en la combi lo pueden hacer en colectivo. Sí, hemos visto la otra parte que los exalumnos nuestros que terminan quinto año, hasta ahora hemos visto que su aspiración fue cubierta hasta con la tarea de desenvolverse como auxiliar docente indígena. Nuestro impulso siempre está y acompañamiento y aconsejarles que puedan iniciar una carrera y recibirse. Desde esta comunidad todavía no tenemos un antecedente que un alumno de acá ya se haya recibido a nivel terciario universitario, pero estamos proyectando y siempre acompañando para que continúe, que nos quede todo en terminar quinto año.